Muy buenos días chicos, en el video anterior tratamos como trabajar en Power Query con los datos de fecha y hora en esta oportunidad vamos a hacer un caso recurrente que siempre nos toca realizar que es como trabajar con apellidos y nombres, muchas veces tenemos que separar estos datos tenemos que agruparlos tenemos que ordenarlo y hacer una serie de procesos para separar los nombres y el apellido cuando están en una sola celda en excel recurrimos a muchas funciones entre ellas tenemos que encontrar el espacio luego tenemos que extraer esas funciones son fáciles siempre y cuando son dos palabras las que queremos extraer pero cuando son 3, 4, 5 la función comienza a hacerse larga y al vez es un poco complicado si no conocemos esas funciones lo que tenemos a continuación es una lista de apellidos y nombres como podemos observar en una sola celda y lo que vamos a hacer en esta ocasión es separar los apellidos y nombres de una forma rápida vamos a ver que podemos hacer muchas más opciones en Power Query como sabemos ya tenemos una tabla sobre estos datos vamos a ir a diseño y nuestra tabla tiene el nombre de personal entonces simplemente vamos a agregar esta tabla a Power Query para ello vamos a entrar a datos y vamos a dar la opción desde una tabla bueno una vez que estamos en el entorno de Power Query lo primero que vamos a hacer es separarlos para ello vamos a ir a inicio vamos a ir a la opción de dividir columna y vamos a dar la primera opción que es por delimitador el delimitador en esta ocasión va a ser los espacios seleccionamos el delimitador espacio y simplemente damos en aceptar vemos como Power Query nos ha separado por cada espacio una palabra en este caso los apellidos y los nombres como podemos observar hay personas que tienen simplemente dos apellidos y un nombre y esa parte está en blanco entonces lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar los nulos con vacío vamos a seleccionar la columna vamos a ir a reemplazar los valores vamos a poner nul y reemplazar con un vacío y simplemente vamos a aceptar ahora lo que vamos a hacer es cambiar los nombres de la cabecera este sería el apellido el apellido materno este sería el apellido materno este sería el apellido materno este sería el nombre 1 por llamarlo de algún modo ahora lo que podemos hacer a continuación es poner el nombre 1 en la parte de adelante junto con el nombre 2 y podemos unir estas columnas estas el nombre y apellido esta forma para tener todo junto entonces seleccionamos las cuatro columnas y vamos a ir a agregar columnas combinar columnas y lo vamos a unir pero en cada columna va a haber un separador de espacio entonces buscamos acá la opción de espacio y damos en aceptar y ya tenemos acá nuestra columna ordenada por nombre y apellido simplemente ponemos nombre y apellidos lo que también podríamos hacer es simplemente crear una columna por el primer nombre y por el primer apellido entonces seleccionamos la columna de nombre 1 y seleccionamos la columna de apellido paterno y simplemente combinar columna y simplemente combinar columna y separador de espacio y cambiamos el nombre acá directamente lo podemos hacer nombre podemos poner el primer nombre y primer apellido simplemente vamos a aceptar y ya tenemos esta columna creada con el primer nombre y con el primer apellido y así podemos hacer varios tipos de combinaciones bueno entonces una vez ya he hecho estos pasos en Power Query simplemente lo vamos a llevar a Excel vamos a dar la opción cerrar y cargar en vamos a dar la segunda opción cerrar y cargar en y vamos a creerlo en la tabla vamos a crear una hoja de cálculo existente y lo vamos a poner aquí al costado para ver los cambios vamos a aceptar y le damos en cargar y muy bien ya tenemos nuestra tabla a ver un momento vamos a ordenarlo un poquito y vemos como tenemos separado en este caso lo hemos ordenado inclusive lo podemos ordenar por nombre si quisiéramos tener esa opción y cada vez que agregáramos un nombre nuevo automáticamente se ordenaría por el orden alfabético entonces podemos saber cómo hemos traído rápidamente el nombre los nombres, el apellido paterno, materno y hemos hecho una serie de combinaciones esto como les dije en un comienzo se puede hacer con una función de Excel pero en muchos de los casos cuando ya vienen con tres palabras o cuatro ahí se complica un poco más porque la función tiene que ser un poco más extensa para que pueda tener esos criterios cuando son tres palabras y cuando son cuatro y poder separarlas correctamente entonces podemos ver acá con Power Query sencillos pasos hemos tenido esta opción y hemos podido solucionar este caso que muchas veces se nos presenta en nuestras labores diarias como sabemos simplemente basta con agregar más datos y la tabla se va a actualizar automáticamente por ejemplo podemos poner a ver mira mi nombre vamos a poner Henry Torres David Eduardo ahí está ya sabemos que tenemos que guardar antes de actualizar los cambios simplemente vamos a datos y actualizar todo esperamos que actualice simplemente un rato vemos que ya está al mismo nivel y que ya lo ordenó alfabéticamente como podemos observar acá debe estar en la D podemos también buscar para no y vemos como está ordenado alfabéticamente sin que yo haya hecho algo más de lo que hice al comienzo bueno chicos esto ha sido un vídeo muy corto para tratar este caso puntual bueno en los siguientes vídeos vamos a tratar de subir algunos vídeos referentes al sistema contable CONCAR y vamos a ver cómo podemos automatizar reportes para poner a analizarlos de una manera dinámica de una manera rápida nuestras cuentas contables nuestros saldos y bueno poder automatizar esos procesos si ustedes trabajan con el sistema CONCAR y desean ayuda en cuanto a esos trabajos no se olviden de dejar sus comentarios en la página de Facebook o en el canal de YouTube bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy si les ha gustado este vídeo no se olviden de darle me gusta de compartirlo en sus redes sociales y no se olviden también de suscribirse al canal y darle la campanita para que ustedes sean los primeros en poder ver los vídeos que estamos subiendo en el canal de YouTube bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos hasta pronto